buenas tardes amigos estamos aquí en un programa más de palabra de mujer ya finalizando este mes de junio despidiendo las fiestas de machala con y cómo estás buenas tardes buenas tardes muchas gracias jessica un placer estar otra vez aquí en palabra de mujer y mil disculpas a los amigos televidentes me ha ausentado un poquito por motivo de las fiestas en la ciudad pero comprometidos a seguir aquí con ustedes en este hermoso programa así es y como siempre con y hemos seguido con la misma línea del programa tratando de informar a la comunidad llevar un mensaje siempre positivo y sobre todo tratando de disipar las dudas que tenemos en el día a día todos los machaleños a quien envío un saludo inmenso la tarde de hoy nosotros tenemos como siempre invitados de lujos se encuentra aquí el doctor francisco ojeda dávila que nos va a ayudar en el tema de los trámites municipales aquellos que nos parece un poquito engorroso términos que no conocemos cosas que nos parecen tan complicadas y difíciles en nuestro día a día así es que para muchas personas de repente conocen los términos para otras no y muchas veces nos hace difícil entenderlos no entonces eso lo que vamos a hablar el día de hoy acerca de este tipo de términos que no conocemos que no se hacen fáciles tampoco y irlos desglosando a ver de qué se trata cada uno de ellos si precisamente el doctor nos va a ayudar con su vasta experiencia ya que él ha sido procurador síndico de algunos municipios y nos va a disipar esas dudas doctor buenas tardes bienvenido aquí a palabra de mujer buenas tardes y así que buenas tardes también para mí es un gusto estar en este programa de amplia cobertura ciudadana el aporte que yo pueda dar es con la experiencia que modestamente se adquiere estoy a su mandato hablemos de los temas que ustedes les interesa guiar a la población muchísimas gracias doctor sí así es precisamente en estos días se ha topado algunos temas que la gente quiere saber está un poquito confundida si antes ya nos confundían ciertos temas ahora nos han puesto al tapete como son alcabalas plusvalía todo lo que es transferencia de dominio doctor hablemos le a la gente por ejemplo de la transferencia de dominio eso es un término o es un impuesto que está ahora que ha existido de qué se trata esto de transferencia de dominio bueno el tema es demasiado técnico no de transferencia de dominio transferencia no es sino el paso del dominio la propiedad vea usted que entonces simplemente sería el traspaso el traspaso de la propiedad no es cierto el traspaso de la propiedad cuando usted escucha en la calle en la institución dice voy a hacer una transferencia de dominio uy dios mío tendría que ser abogado para entender eso claro no simplemente el traspaso de la propiedad en otras palabras el traspaso de la propiedad puede darse no solamente por la compraventa sino también por la donación o también puede ser por la herencia en esa virtud ese traspaso de dominio debe pagar ciertos impuestos solamente no se pagará el impuesto cuando ese traspaso de dominio no es real sino ficticio ejemplo a ver yo con mi coño con mi esposa con mi mujer no es cierto yo tengo a partir de lo que me caso o tengo una unión de hecho por más de dos años yo entarlo una sociedad de bienes esta sociedad de bienes ejemplo es mía y de mi mujer tengo la casa el vehículo esto como diría el pueblo estamos arrejuntaditos exacto entonces en esa virtud no es lo que yo hago es mío y lo que es tuyo es tuyo sino que se hace una sociedad una mancomunidad entonces la mitad de los bienes que hagamos es de los padres en tal virtud perdón del papá y la otra mitad es de la mamá decía yo se me ocurría algún rato me preguntaba dice y nosotros los hijos cuando nos toca parte de nuestros padres solamente les tocará cuando los padres mueren o cuando se los declaran interdicción es decir incapaces de administrar su propia su propia propiedad su propio bien entonces a ver yo les decía que solamente ese es un traspaso ficticio porque porque en la realidad lo de mi mujer o de mi cónyuge es de ella y lo mío es mío en conjunto es de los dos pero cuando nos separamos entonces la casa que estaba a nombre de los dos pasa a ser de mi mujer de mi cónyuge o el vehículo que estaba a nombre de los dos pasa a ser de propiedad exclusivamente mío entonces mire que cuando estábamos casados la casa nos pertenecía a los dos el carro a los dos el carro a los dos pero ahora con la separación de bienes el carro me va a pertenecer a mí y la casa a mi cónyuge o a mi mujer se dividen los bienes por partes iguales por partes iguales 50 por ciento 50 por ciento entonces esa división que es una un traspaso de la propiedad no paga impuestos porque es de los dos realmente cuando va a pagar impuestos cuando es mi propiedad y se la vendo a otro indirectamente eso ese otro se va a ser beneficiario de un bien patrimonial puede ser cualquier familiar un tío sobrino lo que sea cualquier que sea solamente ahora está prohibido la venta entre cónyuges entre cónyuges no hay como venderse porque porque insisto los bienes de los cónyuges son de los dos siempre fueron entonces ahí surge lo que técnicamente se conoce como el pago de las alcabalas es decir del tributo que los ciudadanos debemos hacer hacia las instituciones públicas que son las alcabalas para la gente que no entiende ese término las alcabalas el pago de las alcabalas es muy común el término es muy común porque le dice el abogado su abogado cuando te va a vender es debo pagar las alcabalas en el municipio debo pagar plusvalía en el municipio pero resulta que usted no sabe la verdad para qué se refieren al cabal las alcabalas no son otra cosa que un impuesto que grava la transferencia de dominio es decir el traspaso de 2.000 eso es la alcabalas es un impuesto y la plusvalía que ahora está muy de moda también la plusvalía también es otro impuesto ahora los ingresos municipales para el caso que estamos hablando los ingresos municipales son de tres categorías entonces uno son los impuestos otras son las tasas y otras son las contribuciones especiales mejoras al inicio del año usted paga esas tres cosas usted como propietario de un inmueble paga esas tres cosas a ver qué son los impuestos los impuestos son cargas impositivas es decir por eso se llaman impuestos porque a usted le impone el gobierno y porque le impone el gobierno el pago a usted y no al común le pone el municipio la institución municipal le pone los impuestos al que vende es porque tiene una filosofía que el que más tiene más debe pagar y el que menos tiene menos debe pagar en esa virtud si usted tiene un bien debe pagar el pago de los predios urbanos que se hace a inicio de el pago de predios urbanos es un impuesto pero también tenemos las tasas las tasas son retributivas a ver una tasa podríamos decir que es el pago que usted hace en en la tarifa de energía eléctrica por la recolección de basura esa es una tasa si se han dado cuenta que ahora el de los bomberos me parece que ya ha desaparecido todavía se mantiene mire que los bomberos hicieron una lucha hicieron una lucha a nivel nacional y lograron que el impuesto el impuesto que les pagaban para el beneficio de los bomberos no sea un impuesto si no se ubique como tarifa la tarifa es otra cosa en cambio la tarifa no es sino el pago por algo que efectivamente consumió usted pongamos tarifa que es una tarifa el consumo de agua potable de luz el consumo de luz entonces usted tiene un medidor y paga exactamente lo que consume 20 litros cúbicos de agua que consumió por eso paga usted que es la vecina consume 10 usted pagará menos que los 20 entonces la tarifa pero la tasa es por decir algo en la recolección de basura por decir algo el alumbrado público eso podría hacerse una tasa y la contribución especial de mejoras es por todas las mejoras que hace la institución ahora pongamos vemos trabajando en la 25 de junio entre 10 de agosto hablamos de las regeneraciones de la regeneración a ver no es que la regeneración no se la vamos a cobrar gracias usted va a dar la regeneración porque usted está recibiendo un bien porque y porque una mejora porque paga por esa mejora porque esa mejora le va a mejorar sus condiciones de vida le va a mejorar el valor de su propiedad que eso es lo que va a mejorar que eso es lo que muchas veces la gente no entiende no que se hace una mejora y que debe pagar por esa mejora a veces los usuarios se enojan porque dice pero si yo no tengo regeneración urbana pero si yo sí tengo pero como eso no me corresponde a mí pagar entonces si ellos se crean un conflicto porque muchas veces no sabemos los términos que se utilizan y que los ciudadanos debemos estar capacitados de entender estos términos para poder aceptar lo que tenemos que pagar claro que si yo siempre digo en las clases cuando porque tengo la dicha de ser profesor de derecho municipal en la universidad yo siempre digo a ver usted se cree ciudadano si ciudadano porque se ciudadano somos ciudadanos porque vivimos en una ciudad así sí sí pero ese no es el significado ser ciudadano el ser ciudadano significa ser civil y el civista el término ciudadano proviene de civiles de latín civiles que significa ciudad es decir usted vive en la ciudad pero no vive como un ciudadano sino como una persona que está cuidando el civismo y entonces no es ser ciudadano sacar la manguera y lavar su carro afuera porque porque el agua corrompe el pavimento y se hace un moramen y se va a dañar entonces dice a mí qué me importa si yo estoy lavando mi carro además de eso yo estoy pagando el agua no eso no es ser ciudadano no es ser ciudadano por decir algo sacar la basura o los desechos sólidos cuando ya el carro ha pasado que me importa si yo ya me he quedado dormido yo tengo que irme a trabajar y no se puede quedar la basura y es el deber de ellos venir a recoger el deber de ellos porque yo estoy pagando así es no 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 se trata de eso ser ciudadano se trata es de cuidar la vecindad y cuando cuidamos la vecindad y yo la cuido a usted usted me cuida a mí ustedes nos cuidamos mutuamente es como conversábamos en programas anteriores jessica no hay la cultura de ser buen ciudadano de que tenemos que cumplir con nuestros derechos como ciudadanos para que también nosotros podamos recibir lo que tenemos que recibir como ciudadanos no claro y siempre esperamos nomás de que las instituciones nos den hagan y etcétera mire que así nos acostumbraron así nos acostumbró el populismo así nos ha acostumbrado ciertos políticos de turno dice mira para que veas que yo estoy trabajando por ti yo te voy a hacer esto claro pero no es un favor de que se recibe es una obligación de de la autoridad de turno no es obligación de va y ven por qué razón porque a ver nosotros que somos los mandantes los mandantes elegimos a un mandatario llámese este alcalde concejales lo elegimos pero para quien nos administre la ciudad porque nosotros no estamos capacitados para ejercer esa administración entonces nosotros queremos que nuestra ciudad se administre en forma adecuada y ordenada ordenada y como que si fuese nuestra casa así es porque mi ciudad es mi casa entonces cuando yo estoy hablando de la ciudad como mi casa yo salgo a pasear al parque y ya no dejo botando el papel del helado el envase de la gaseosa lo que sea yo debo cuidar mi casa como yo me porto en mi casa entonces cuando ya vamos adquiriendo ese estado de conciencia cuando tratamos a la ciudad como que si fuese nuestro domicilio nuestra residencia entonces usted va a llegar a su casa y va y llegó cansada la cartera por un lado los zapatos por el otro hay porque llevo cansado y porque hay alguien que me lo recoge porque así le dicen que hay otros tienen que recoger hasta cuando su esposo se molesta y dice no pues esta mujer es una desordenada entonces si yo no puedo seguir así entonces su esposo opta o por llamarle la atención o por hacer el mismo o por recoger las cosas entonces nosotros en la ciudad pasa lo mismo así es nosotros cuidamos la ciudad el responsable de administrar la ciudad es el alcalde junto con los concejales pero nosotros estamos obligados a coadyuvar para que esa administración municipal sea una administración municipal que deseamos bueno si los ciudadanos hiciéramos conciencia de lo que en este momento nos está conversando usted sería una ciudad diferente no ahora vemos de repente que hay personas que vienen de otro lado y quieren hacer un caos de nuestra ciudad cuando vemos que nuestra ciudad ha crecido está queriendo ser ordenada muchos nos dejan porque no hay esta conciencia de orden de limpieza como usted dice de que la ciudad sea mi casa y por ende tengo que cuidarla protegerla y verla bonita no no hay eso en los ciudadanos claro mire yo me quedaba pero así absolutamente demasiado está preocupado asustado cuando se dispuso disculpen que haga una digregación se dispuso que los señores que vendían mariscos en las calles pares se trasladen al mercado de buenos aires pero no era por capricho del administrador de la ciudad era porque se iba a regenerar esa área así es imagínese luego se fueron verdaderamente los señores que vendían expendedores de mariscos pero allá no vendían y se salieron de nuevo acá pero ahí es de mi susto porque yo, usted y cualquier ciudadano íbamos a comprar a la calle y no íbamos a comprar al mercado porque en la calle lo encontrabamos más al paso porque en la calle pensamos equivocadamente que se vende más barato porque no pagamos un local entonces nosotros con esa actitud con ese tipo de cultura como usted muy bien decía o sea, con esa cultura no estamos aportando a la ciudad no es por lo contrario estamos perjudicando estamos perjudicando entonces mire, los impuestos retomando el tema los impuestos tienen por objetivo esto financiar al administrador para que haga una buena ciudad entonces cuando usted ve a su ciudad que progresa cuando usted ve a su ciudad que se desarrolla usted no tiene el menor temor de ir a pagar sus impuestos porque ya lo que decíamos antes no, no importa que robe pero pero que haga ese criterio ya se está quedando de lado acá sí ya se está quedando de lado acá ahora los ciudadanos poco a poco ya entramos en una suerte de más confianza a nuestros administradores y le decimos a ver, yo pago mi impuesto pero demuéstrenle qué están haciendo ahora sí ya exigimos más la participación ciudadana los mecanismos de silla vacía en los actos decisorios de los municipios nos van llevando cada día más a tener un mejor concienso y una mejor participación doctor, precisamente en ese tema que usted nos topa ahorita participación ciudadana silla vacía a nivel municipal de manera general desde su conocimiento ¿se están dando realmente una manera óptima en realidad el ciudadano está participando de manera espontánea? bueno, yo siempre digo y cuando doy charlas o cuando doy conferencias a los compañeros que trabajamos en los municipios yo siempre digo a ver la silla vacía no es una no es otra cosa que tener un espacio disponible para el ciudadano para el ciudadano común común así es pero qué es lo que se está haciendo a manera casi general yo diría para no generalizar en un 80% en los municipios del país se está haciendo es que ese espacio que debe ir el ciudadano común y corriente lo están aprovechando para dárselos a ciertos simpatizantes simpatizantes que garanticen tomar una decisión que la autoridad pública quiere tomar esa no fue la filosofía la ley de participación ciudadana no tiene esa filosofía la filosofía es hacer que el ciudadano tome decisiones sobre cualquier acto que se quiera realizar pero que se sienta parte del acto miren que si yo vengo aquí ustedes me están acompañando y yo digo esto vamos a hacer así usted no se siente parte de esto porque es una decisión unilateral mía no hay un consenso tal vez pueden decir no si está bien lo que usted dice usted también apoyémoslo si si pero solamente habrá lo harán por afectos pero cuando usted toma la decisión cuando usted dice si señor yo estoy de acuerdo con mi voto yo voy a lograr que se haga esto entonces usted se siente parte parte de la solución o parte del problema entonces cuando ya usted se siente parte de la solución y parte del problema la obra social la ciudad la administración de la ciudad va a ser una administración compartida pero lo que reitero se está haciendo ahora es que los administradores los alcaldes básicamente en su gran mayoría dice aquí hay un espacio de participación debe de haber la silla vacía en todas las sesiones de consejo entonces mira ven vos que eres parte mía eres amigo en vos te participas pero realmente esa no es la esencia la esencia es que ampliemos al ciudadano común el estado de participación claro de acuerdo con tal no fue creado ese no es el espíritu pero a la práctica se está manejando a nivel general municipal casi general lamentablemente bueno después de este corte comercial seguimos hablando con el doctor Francisco Ojeda ya volvemos y bueno seguimos aquí en su programa palabra de mujer en una conversación entretenida y sobre todo que nos está enseñando sobre aquellos temas que nosotros tenemos hasta recelo con y a veces acercarnos al municipio porque según las personas no sabemos con qué nos van a salir sí sí muchas veces la gente bueno lo comentábamos tras cámaras porque me toca ayudar los primeros días los primeros días del año pues con esto del pago de los impuestos y muchas veces la gente dice yo vengo a pagar los los previos los previos hasta el hasta el término muchas veces lo desconocen porque no hay esa esa conciencia de saber a ver yo vengo a pagar los predios porque están regenerando mi área porque me toca ya ver que la ciudad está creciendo y como ciudadano tengo que pagar para recibir las obras ¿no es cierto? muchas veces la gente ni siquiera el término lo sabe es que no lo manejas no porque no te ha interesado saber más allá doctor de los predios los predios urbanos bueno miren lo que a usted le pasa es recurrente en todos nosotros nosotros salimos a trabajar y le siempre decimos a la persona más comedida anda págame los predios ¿no es cierto? anda págame los predios usted va y le dice señor vengo a pagar a nombre del doctor Francisco Eda de cualquier persona dice tanto es le salen ya muy bien como usted no es su dinero usted coge y paga le dan un poco de recibos y usted no sabe ni por qué pagó a ver primero entonces si eso está pasando es necesario que sepamos qué es lo que vamos a ir a pagar a ver predios significa predios usted paga por predios urbanos y por predios rurales así es entonces el predio no es otra cosa que el bien inmueble que contiene no solamente el terreno porque cuando usted le hacen el avalúo de su inmueble de su predio se verifica si hay construcción qué tipo de construcción qué tipo de construcción que cómo está el solar el terreno si está construido o no tiene entonces todo esto se cuantifica para si es municipal si no es municipal así es entonces van cuantificando ahora lo mismo usted paga una cantidad si es que su casa para que hablemos en términos generales su inmueble esté en el área urbana o en el área rural se pagan dos de dos formas diferentes a ver el pago es uno solo pero se evalúan digo de dos maneras diferentes por las características de los predios porque en un lado puede haber servicios básicos en el otro lado no en el otro lado pueden haber vías en el otro lado no etcétera doctor ¿por qué cree usted que cuando decimos previos cuando decimos previos con B con B con V o con B del tilabial nos decimos previo previo ¿qué? previo ¿qué? previo ¿a seguir viviendo? no, no el término no es así es con B previo que proviene de un inmueble ¿por qué cree doctor que hay esta como que a la gente no le interesa un desinterés por conocer las cosas que debemos pagar? a ver porque piensa que los problemas de la ciudad solamente le interesan o al administrador de la ciudad o a los abogados y no es así le insisto usted vive en la ciudad usted es ciudadano usted es cinita usted ejerce civismo frente a los demás entonces esto no le debe interesar solamente al administrador esto también le debe de interesar al ciudadano común y corriente mire yo me quedaba preocupado de la forma como se viene distrayendo el término de la plusvalía dicen que vamos a pagar plusvalía más plusvalía porque usted compró una casa en 50 mil dólares y ahora la venden en 100 y la venden en 100 es por dos ocurrencias o porque ahora está tiene vías porque ahora tiene mejores condiciones de vida alrededor de su casa o porque usted es una estafadora es un supuesto no consentido ¿no es cierto? a ver la pregunta es si es que realmente su casa la compró en 50 mil cuando era no había vías cuando no había calles cuando no había agua potable no había alcantarillado no había un centro comercial cerca no había nada de eso su casa la compró en 50 mil y luego ahora cuando ya la vende ahora ya hay vías ya hay electricidad ya ya está todo bonito ya está todo bonito entonces a ver la pregunta es ¿que el gobierno le regaló eso para mejorar su condición de vida o usted le pagó por contribución especial de mejoras? es que usted pagó por contribución especial de mejoras yo no conozco un solo municipio que haya dejado de cobrar contribución especial de mejoras lo que es más los municipios financian sus obras con créditos del Banco del Estado y el Banco del Estado les obliga a que cobren la inversión la contribución es decir todos los ciudadanos pagamos contribución especial de mejoras y si mi casa ahora está en un sector más bonito que lo que estaba anteriormente es porque realmente yo estoy pagando la contribución de mejoras entonces no es ninguna estafa que usted está haciendo nada usted simplemente está beneficiándose de una inversión que hizo pagando las mejoras que el administrador le hizo a ver si yo ya pago la contribución especial de mejoras y mi casa ha aumentado su valor en un 100% que yo le debo dar la mitad al gobierno ¿por qué? la pregunta es ¿por qué? ¿no les parece que es injusto? ¿no les parece que no es adecuado poner ese tipo de grabar y no es lo legal entonces mire cuando hablamos sin cambio a nivel mundial yo no sé si ustedes hacen el seguimiento de la prensa mundial cuando hablamos a nivel mundial que existe en Europa pronunciamientos de gobierno de ciudadanos porque paguemos en cambio un mayor incremento al impuesto de las herencias ¿cierto? cuando hablamos de ese tipo de impuesto de incremento tenemos que ubicarnos en una situación muy particular eso no tiene nada que ver con la economía eso tiene que ver con un principio filosófico de gobernar a ver la propiedad privada y el sistema en el que estamos viviendo en el Ecuador es un sistema capitalista y el sistema capitalista persigue perfectuar la propiedad privada esa es la filosofía del sistema capitalista en cambio que el sistema socialista plantea que la propiedad privada es suya mientras que vive porque cuando ya muere sus derechos quedan en la nada nosotros los abogados decimos su herencia queda yacente es decir queda en el suelo hasta que otros vengan a recogerla ¿quiénes son esos otros? entonces dice el gobierno socialista dice a ver la perpetuidad perdón la propiedad no se puede perpetuar la propiedad es del Estado entonces el Estado asume ¿y mis herederos? exacto ¿dónde quedan? exacto entonces esa es otra forma de pensar dice a ver yo trabajo para mis hijos yo trabajo a veces me saco el aire disculpen los términos de ciudadanía que nos observan a veces yo me sacrifico para no sufrir lo mismo o para no pasar lo mismo que yo pasé para que mis hijos no pasen eso entonces normalmente usted hace un mil de sacrificios para ahorrar y con ello persigue es que sus hijos no pasen los mismos apuros que nosotros pasamos en alguna vez hasta lograr hacerme otras cosas entonces el Estado actual está inyectado de esa corriente europea y está planteando en los actuales momentos que la herencia debe ser repartida cada vez más teniendo como beneficiario al Estado a ver aclaremos bien los abogados ustedes que conocen de derechos los abogados que nos están escuchando seguramente desde sus domicilios no me van a dejar mentir a ver el impuesto a la herencia no es de ahora no el impuesto a la herencia es de muchos años atrás tanto es así que cuando no existen herederos es el Estado el que asume todo pero cuidado no es que antes ya el Estado asumía todo no solamente cuando no existen herederos y nosotros tenemos un ejemplo vivido aquí dos cito uno que es a la entrada de Machala donde en la Y de Pasaje hay la Hacienda Guayas la Hacienda Guayas pasó a mano del Estado a mano del Ejército que donde están los militares en este momento donde están los militares ahí porque justamente esa Hacienda la dueña la propietaria de no tenía otros herederos entonces les quedó al Estado pero no tenía herederos entonces la persona cuando usted está trabajando cuando usted está haciendo sus bienes usted ya paga los impuestos claro me imagino que en ese ejemplo que usted da que se ubica la Hacienda Guayas la persona que no tenía herederos donó no el Estado lo absorbió porque no había no había heredero es decir falleció la señora murió la señora y el Estado lo tomó para sí porque no había quien tome esa propiedad como no hizo tampoco testamento ni nada porque no tenía a nadie que dejarla entonces el Estado automáticamente si hubiese hecho un testamento hubiese beneficiado a alguien el Estado ya no testamento porque a pesar que cuando nosotros estudiamos derechos sucesorios en el tercer libro del código civil establecemos que cuando no hay parientes cuando hay dos parientes se divide para tres cuando sacamos los acervos líquidos para darle una parte al Estado cuando hay tres parientes sacamos una cuarta parte para el Estado si hay solamente uno sacamos la mitad para el Estado pero eso es cuando no hay herederos directos cuando hay herederos directos como son los hijos como son los nietos hay herederos directos pero como ahora se está tomando la teoría del Robin Hood del cual le quitamos a unos para darle beneficiar a otros yo diría que es una aplicación normativa alejada de la cultura del Ecuador alejada de nuestra realidad de nuestra realidad así es porque como ya el doctor lo decía herencias legados y donaciones han existido entonces cuando nosotros escuchamos porque en Europa están haciendo eso porque en Estados Unidos están haciendo eso nos inyectamos de culturas extranjerizantes que a veces no son aplicables y no son aceptables a la cultura nuestra y que a la larga nos pueden causar conflictos también sin duda que sí mire lo que nos pasó cuando aprobamos la constitución que nos rige ¿se acuerdan cuando decían esta constitución es homosexual esta constitución es abortista mire casi corremos el riesgo de que esa constitución se apruebe porque se estaban aplicando preceptos que la sociedad ecuatoriana no aceptaba que no estamos todavía preparados para esos cambios entonces cuando el Estado quiere el Estado tiene razón en la parte que dice yo con esos impuestos que voy a cobrar en la herencia que con esos impuestos que voy a cobrar de la clovería no voy a solucionar la crisis ellos tienen razón el problema es filosofal el problema es que mientras le empezaron a quitar le empezaron a quitar después le van a ir quitando todo entonces en estos momentos el Ecuador vive una lucha ideológica en torno a los medios de producción los unos que están queriendo mantener la propiedad privada y los otros que están queriendo dividir cada vez más la propiedad privada a favor del Estado así es doctor hay un término que lo utiliza la gente de manera común a diario cuando hacen sus transacciones de compraventa como es la compraventa ficticia eso es eso es chistoso es cómico porque usted dice hagamos una compraventa pero ficticia para obviarlo o para sacarle o no pagar la deuda al acreedor o para no pagar los impuestos pero ficticia es como que hagámoslo de mentirita nada más pero igual termina pagando después igual graba es que igual esa venta ficticia le graban impuestos y usted tendrá que pagarle al municipio tendrá que pagar a la notaría tendrá que pagar al registro de la propiedad tendrá que pagar incluso algunos bienes que están en compañía perdón tendrán que pagar la superintendencia a ese compañía claro o sea el término se ha hecho en el vulgo de ficticia pero de allí es una transacción normal pero con el asunto de que evadimos es al municipio eso le iba a decir y además de eso es riesgoso por supuesto porque cuando usted hace una ficticia para evadir o al acreedor o al pago de impuestos algún rato las mentiras caen por su propio peso siempre y de pronto le van a descubrir que usted ha hecho una venta ficticia y le toca pagar el doble le toca pagar no solamente el doble sino que en el supuesto caso del matrimonio cuando usted vende ficticiamente dice el código civil que el cónyuge que vende o que esconde pierde la parte que le toca pero debe pagar el 10% más ah mire que interesante de eso vamos a conversar luego de este corte comercial regresamos gracias Y bueno, seguimos aquí con más de Palabra de Mujer, precisamente estamos hablando del tema que a usted tiene que haberle despertado el interés, que es la compraventa ficticia. Así es. ¿Qué sucede cuando la hace usted con su cónyuge y luego se lo descubre? A ver, yo les decía que cuando nosotros estamos queriendo divorciar, la posición del hombre normalmente es la siguiente. Dice, a ver, yo me he sacado el aire haciendo estos bienes. ¿Vos qué has hecho si solo en las casas pasadas? Es la posición del hombre. ¿Vos qué has hecho si solo en las casas pasadas? A ver, nosotros la sociedad actual ya ha entendido por fin que la mujer que pasa en su casa... Así es, también tiene el mismo derecho. También tiene los mismos derechos y lo que es más aporta, yo diría que mucho más a la formación de la familia que el mismo hombre. ¿Por qué? Porque la mamá que pasa en la casa se encarga de vigilar la tarea, de tratar los problemas, de hacer de psicóloga con sus hijos. Entonces, esa es una parte muy consustancial para llevar la familia. Entonces, a los varones que me están escuchando, ojalá que no me voten. Hay que decirles, yo como les digo que no es verdad que uno trabaja para uno, uno trabaja para la familia. Para la familia, sí, es verdad. Y cuando trabajamos para la familia, entonces, la mitad de lo que yo he hecho es para mi mujer, mi cónyuge, mi esposa. Sí. Y la otra mitad es para mí. Pero no creo que en pleno siglo XXI todavía hay hombres que piensan de esa manera. Sí, los hay. Sí. Con todos los derechos que nos están dando a las mujeres hoy en día, es imposible negarnos el puesto que nosotros como mujeres debemos tener, porque claro que aportamos y aportamos muchísimo en la sociedad. De que es así. De que el hombre tiene la prioridad y no ellas. Y el hijo dice, al final, como verdad, yo me quedé en la casa, yo no estudié. Pero y acaso, como usted dice, no educó a los hijos. Entonces dice, yo me quedé en los hijos. Este tiene razón, los bienes son de él. ¿Sabes qué? Dice, para darte el divorcio, ¿cuánto me das por las firmas? Sí. Lamentable, es triste. Imagínese. Muy triste. Entonces, la mujer, por eso este espacio, yo toco ese problema con el temor de llevarlas a otro, derrubarlas hacia otro lado a ustedes. En la tertulia que estamos teniendo. Claro. Yo toco este tema porque este tema, este programa de ustedes es de educación, de orientación familiar. Y a mí me gustaría mucho que la mujer que nos esté viendo sepa que el aporte de la mujer en el hogar es muy, muy importante. Cuando vivía mi abuelo me decía, ay, hijo, verás que detrás de un buen hombre siempre debe estar una buena mujer. Y yo le creí a mi abuelo. El problema es que me nací. Porque ahora la mujer atrás no me vale para nada. Tiene que estar al lado. La mujer, buena mujer, debe de ir al lado. Y cuando estemos al lado, entonces nos vamos a dividir las tareas. Claro. Es posible que en algún momento determinado yo no tenga trabajo. Y es posible que yo tenga que quedarme en la casa arreglando la casa, ayudando. Porque todo puede pasar. Porque de repente tenga usted una enfermedad. Dios no quiera de esas que están dando catastróficas. Y de repente le toque asumir el papel que estaba haciendo la esposa. Y a la esposa le toca salir a trabajar. Claro. O que pueda acontecer que yo me casé con algunas de ustedes que tienen un excelente sueldo. Claro. Y yo simplemente un sueldito de abogado. De abogado y de profesor. La abogada gana más aquí. Bueno, mire. Entonces, mismo, ¿sabes qué? Mira, si yo voy a trabajar, quizás no me va a alcanzar ni para pagar la empleada, la compañera que nos ayuda y hace las cosas. Entonces, ¿qué te parece? Mejor yo me quedo. Vos tienes opción a trabajar, a ganar más. Anda a trabajar. Entonces, ya tenemos que sacarnos también de la mente esa formación machista que teníamos, que el hombre es el que trabaja y la mujer es la de la casa. Pero como usted dice, doctor, muchas veces somos las mujeres las que nos hacemos para atrás. Y decimos, sí, es verdad, él tiene la razón. Porque de repente no nos valoramos como tal, ¿no? Todo el trabajo que hace una mujer, porque nosotros somos prácticamente la fortaleza de la sociedad, de la sociedad conyugal, del matrimonio, de la familia. Somos el puntal que abarcamos con todo lo que tiene que ver. La formación de los hijos. Así es, imagínate que es tan fuerte criar a los hijos en casa. Mire, yo no me avergüenzo de decirlo. Yo en mi cuenta de Facebook, ustedes que son mis amigos, tengo muy claro. Digo, mi primera psicóloga fue mi mamá, mi primera maestra fue mi mamá, mi primera amiga fue mi madre. Entonces, mire, a ver, pero hay que generalizar esto. Para que cuando yo me vaya a separar de mi cónyuge, de mi mujer, ella no me diga, ¿sabes qué? Ya por la firma dame unos 10 mil dólares. No, no, le pertenece la mitad. Ah, claro. Pero no solamente eso, el menaje del hogar, es decir, el televisor, la... La cama, la red, la... Qué importante punto es, doctor. La cama, la red, no la vamos a dividir a la mitad. Como la canción. Como esa canción, ¿no es cierto? Claro. Estamos pensando casi igual. Mira, no, no la vamos a dividir. El menaje del hogar le pertenece a la mujer. Ojo, el menaje del hogar también le pertenece a la mujer. Sí, porque hay algunos que reparten los bienes y se van llevando el menaje y dejan la casa vacía. Entonces le toca a la mujer volver a comprar todo lo que compraron. Y yo he tenido clientes como abogado que me han dicho, doctor, nosotros tenemos tres camas y yo quiero una. Espera, 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 te matito a ver. La situación es que aquí la norma te establece que el menaje del hogar le pertenece a la mujer. Dice, pero más tenemos en el menaje del hogar que afuera. Entonces, para nuestra desgracia, entre comillas, diríamos que el menaje le pertenece y el menaje porque es que le pertenece a la mujer. No es que le pertenece a la mujer porque el legislador ha sido muy sabio o condescendiente. No, el problema es que los bienes muebles, que son los muebles en general, se deprecian a los cinco años. Y cuando no tienen una vida útil de cinco años, entonces cuando ese menaje se destruye y la mujer se ha quedado sin la cabeza del hogar, sin alguien que la apoye en su trabajo, le va a ser mucho más duro en esta sociedad encontrar un trabajo rentable que permita comprar todas sus cosas. Entonces, mire, cuando la mujer, retomando el tema que nos llegó acá, cuando el hombre le dice a la mujer, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a dar diez mil, pero dame la firma. O te voy a dar cinco mil. O la mujer le acepta eso y está haciendo mal. Los bienes de la sociedad le pertenecen cincuenta, cincuenta. Cualquiera que esto sea. A ver, si tenemos diez mil dólares, cinco mil nos pertenecerán a cada uno. Y ahí viene la trampa. Como eso dice la ley, entonces yo tengo cincuenta mil dólares en el patrimonio y yo estoy pensando en divorciarme. Entonces digo, ahora voy a adquirir detrás. Y le digo a usted que es mi amiga, oye, firmemos una letra de cambio, como que yo te estoy debiendo tanto a dos. Te vendo mi carro, hagamos una venta ficticia. Ahí va lo del término de la venta ficticia. Hagamos una venta ficticia y yo te vendo mi carro. Y yo estoy vendiendo todas las cosas porque yo soy el administrador de la sociedad y lo que es más, la ley tenía, hasta las reformas que recientemente salieron, tenía un problema que beneficiaba al hombre. Porque decían que todos los bienes que lo hayamos adquirido antes del matrimonio le pertenecían al hombre. Entonces, ustedes van a decir, los abogados que me están escuchando van a decir, pero si así ha sido siempre en la vida. No, no, el asunto es de que usted con sus bienes que hizo de soltera y se va y se casa con su esposo y no los separa, los aportó como parte. Cuando ya los aporta como parte se confunden y solamente cuando se adivinan esos bienes, el bien le va a salir puro, sin las utilidades ni los incrementos que se viene a tener. Ejemplo, yo cuando era soltero tenía una casa que me costaba 40 mil dólares. Yo me casé y de pronto esa casa, cuando ya me divorcié, esa casa costaba 80 mil dólares. Entonces, yo no voy a sacar los 80 sino solo los 40. ¿Por qué? Porque los 40 le pertenecen a la sociedad. Doctor, y justamente en esa parte casi similar, siempre la gente tiene esta pregunta, esta duda y hasta este malestar cuando se van a dar este tipo de cosas. Yo soltera, me heredaron una casa, luego me casé. ¿Qué pasa cuando me voy a separar? ¿Qué pasa? ¿La ingreso dentro de la sociedad conyugal sigue siendo solamente mía? Si está separado el bien, decía el doctor. Mire, usted heredó la casa cuando era soltera. Claro. Cuando era soltera y se casó, y se casó. La casa la ingresó a la sociedad. A la sociedad conyugal. La casa la ingresó a la sociedad conyugal. Pero, ¿qué dice el legislador? Dice que los bienes hereditarios, ni las rifas, ni los premios, eso no son parte de la sociedad. Pero resulta que ese bien, ese dinero, tiene un producto. Y dice que el producto de eso sí le pertenecerá a la sociedad. Ok. Sí le pertenecerá a la sociedad. Entonces, usted lleva a su casa. ¿Qué le heredaron? Que costaba 40 mil dólares. Y cuando se separa, resulta que usted, la sociedad le ha hecho, le ha puesto otro piso, le ha refaccionado, le ha realizado adecuaciones. Entonces, ya su casa ya no cuesta 40, cuesta 80. Resulta que debería ser que como era su casa, cueste lo que cueste, se la tiene que llevar a usted, se la excluiría de la sociedad. Pero no es así. Ya. Solo le excluimos el valor inicial. Porque todo lo accesorio, todos los beneficios y todos los réditos le pertenecen a la sociedad. Porque se desarrollaron ya cuando estaba yo dentro de la sociedad conyugal. Exacto. Porque las mejoras del nuevo piso, las mejoras del cambio de estructura, etcétera, etcétera, fue con dinero de la sociedad. Fueron en común. Claro. Para que esto no suceda, usted cuando se case, dígale a su novio como quien lo prueba, si no es por interés. Se está casando. Con separación de bienes. O sea, esa es la prueba de amor, entonces, ahora. Dígale, firmemos capitulaciones matrimoniales para que lo que yo llevo no entre a la sociedad. Y siga siendo solo mío. Retrocediendo un poquito en la conversación, doctor, me quedé con esta duda de la venta ficticia. Si el hombre dice, mira, mujer, es que, ¿sabes qué? El carro no te lo puedo dar porque no tenía dinero y lo vendí. Pero no lo vendió en realidad. Pero no lo vendió. Exacto. Es fácil comprobar eso porque yo le decía al inicio, una mentira. Mejor, no hay mentira perfecta. Hasta ahora yo no he encontrado una mentira perfecta, salvo la que le decía a mi esposa. Esa es la que solo la veía ella. Mire que cuando usted miente de ese tipo, dice, yo lo vendí, o fírmame la letra, o te vendo esto, pero ficticiamente, tarde o temprano se van a dar cuenta. Mejor, y hay formas de probar. A ver, si yo tengo una deuda como usted, a la que le firmé una letra de cambio por la deuda, eso debo de explicar, a ver, ¿cuánto me ingresó? ¿Qué hice con el dinero? ¿Usted tuvo dinero para prestarme realmente? Pero como esposa yo descubro que mi esposo hizo esa venta ficticia. Entonces, cuando usted descubre eso, que usted vendió, pero que el dinero no ingresó, entonces el legislador le dice, a ver, señor juez, usted debe de excluir al 100% de ese bien que pretendió ocultar el cónyuge y debe de imponer una multa del 10% para que otra vez no cometa ese mismo... En este caso, el mentiroso... Será sancionado con la pérdida del bien que pretendió a él. Yo le vendí el vehículo que pertenecía a la sociedad, entonces voy a perder el vehículo. Y pagar el 10%. Y un gravamen mayor, un gravamen adicional del 10%. Ahora, cuando yo establezco esos parámetros, simplemente digo, a ver, ¿por qué el legislador le puso un adicional? Está bien que pierda su mitad, está bien que pierda su mitad que tenía en ese bien, pero ¿por qué le puso un adicional? Simple, muy simple. La razón de ser de esta disposición es que se está robando usted mismo. Pero no solamente que se está robando usted mismo porque usted es parte de la sociedad, sino que está perjudicando a sus hijos, a su familia. Entonces, eso no se puede permitir. La mala fe. Eso no se puede permitir. Y va a doler más porque pierde el bien y tiene que pagar el adicional. Mira, imagínese. También hay otra duda, doctor, en cuanto a la compra-venta y esto. Siempre hay una controversia en que ya estamos a punto de ya darla por configurada a la transacción y dicen, a ver, usted a mí me tiene que dar el bien, usted vende y yo compro. Usted a mí me tiene que dar el bien saneado. Usted paga, me lo da pagado, alcabalas, plusvalía, tal cosa. O hay personas que a veces dicen, no, usted va a comprar, usted hágame un avance de lo que me tiene que dar y pague usted alcabalas, plusvalía. O sea, legalmente y a la práctica, ¿cómo debería de ser? Aquí me toca pagar. Claro. Aquí separemos dos cosas. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la práctica. Entonces, veamos qué es la legalidad para luego ir a aquel otro. Claro. A ver, la legalidad dice que todo aquel que vende debe pagar los impuestos. Dejarlo saneado. Dejarlo saneado. Ya. Entonces, el que vende es el que debe pagar los impuestos, el que vende es el que debe pagar todo. Darle, señor, este es el bien. Este es suyo. Esto le vendí. ¿Qué es la práctica? La práctica dice, mira, si quieres vender, perdón, si quieres comprar, tanto te cuesta. Y vos me acomodás y me dices dónde es que tengo que ir a firmar. Entonces, el otro va a pagar cabalas al municipio y se da cuenta que tiene una deuda, debe pagar. Se va a otro lado y se ve que tiene cualquier tipo de gravamen, lo paga. Yo quiero comprarlo y se le paga. Después, después, cuando yo le digo al dueño, mira, tanto he pagado, recupere, ustedes, son sus deudas, hagamos el descuento. Entonces, me dice, no, así que tienes, yo te dije así, te vendí así y así te vendo. Por eso te lo vendo tan barato, entre comillas, a veces es barato. Entonces, miren, entonces cuando ya vemos qué es lo que realmente sucede y qué es lo que dice la ley, entonces ya salimos en una conclusión. La ciudadanía no conoce sus derechos. Así es, sí. El que debe pagar los impuestos es el que vende. Mucho ojo. Pero ahí tenemos otro problema y es un problema que los municipios lo están enfrentando en este momento. Mire, que cuando usted me vende un solar de unos cinco o seis solares que usted tiene, cuando usted me vende un solar, el municipio me debe cobrar desde el 15 al 25 por ciento por el fraccionamiento. Según el COTAB, dice la ley de los municipios, el código orgánico de descentralización de los municipios, se llama COTAB, sintonizándonos, resumiendo el COTAB. Entonces, dice, el municipio le debe cobrar del 15 al 25 por ciento de lo que está vendiendo, pero en metros cuadrados. Entonces, a ver, si yo tengo mil metros y voy a venderle 200 metros, el dueño debería pagar el mínimo del 15 por ciento, 15 por ciento de 200, no, 30 metros, ¿no es cierto? 30 metros, el dueño del previo que va a vender debería pagar esos 30 metros. Pero resulta que el dueño no quiere pagar y le hace pagar al que compra. Entonces, el que compra dice, bueno, yo quiero comprar y debo pagar. Eso lo dice claramente. Y nosotros tenemos un problema ahí, en los municipios, porque no hay una claridad de esta disposición mejor. No hay una razón de suficiente peso para que, frente a un fraccionamiento, se quiera cobrar más sobre esto. Está causando serio. ¿Dóctor, en qué artículo está del COTAB? Eso es lo que... Y lo dejan a que lo resuelva el comprador y vendedor. Y lo deja... A la práctica. Y lo deja que se lo resuelva en la práctica el comprador y el vendedor. Claro, porque eso se está dando, pero a veces también por ese problema que hay entre el comprador y el vendedor, de quién lo paga, tú lo pagas, hay negocios que se pierden. No se llega a un acuerdo. Por supuesto. No se llega al acuerdo, porque dicen que... A ver, a la final llegamos y dicen, mira, si es que quieres así, te vendo. Porque tengo otros más también que ya me están... Porque tengo otros. Mira, ya mismo viene el otro y me va a dejar un anticipo. Y me da más, dice. Y él está asumiendo la deuda. Claro. ¿Saben decir? Claro que sí. Entonces, a ver, ¿y por qué cedemos a esas pretensiones nosotros? Esa es la gran pregunta. Yo siempre me pregunto eso. A ver, ¿y por qué el comprador siempre cede a lo que el vendedor quiere? Sí. Se da. ¿Saben por qué? Con una situación muy sencilla. Porque nosotros andamos buscando a quién comprar. Y no es el vendedor el que anda buscando comprador. No hay una suerte de oferta y demanda real, sino que normalmente es usted la que sale a buscar. Es por la necesidad también, doctor. Entonces nosotros decimos, bueno, me la va a vender rápido, o antes trae la plata para poder pagar. Y que es la necesidad que tiene el ser humano de tener una casa, ¿no? Un bien. Entonces, a ver, si nosotros, frente a esa necesidad real de la sociedad, nosotros decimos, a ver, señor, la ley, el código civil determina que cuando alguien vende y alguien compra, el que carga con los impuestos es el vendedor, usted va a comprar y el vendedor ya le va a aumentar al precio, le va a aumentar el valor que le paga. Y dice, bueno, yo te voy a vender en tanto, pero entonces el vendedor ya está sacando, o mejor, sumando los impuestos, sumando todo lo que debe pagar a la venta. Claro. Entonces, ahí ya no va a haber problema. Debe existir una cultura de este tipo. Y dice, se desconoce, como ya lo hablábamos con Connie, la gente poco o nada conoce del tema. Y precisamente a esos sectores es donde nosotros queremos llegar esta tarde. Debemos saber, por eso yo le preguntaba, ¿qué manda la ley y qué se está dando mucho a la práctica? Y mucho a la práctica se está dando aquello. Que le dejan la carga al comprador o simplemente a veces los negocios se deshacen. Porque ya cuando vamos, usted sabe que ya cuando pagamos la transferencia de dominio, ya de ahí ya sacamos la escritura y nos vamos a la notaría. Ya estamos casi de, ya para salir. Por culminar. Exacto, ya estamos para terminar. Entonces, ha pasado muchas veces que ahí el negocio se queda. Porque como usted dice, ya voy, ok, yo lo asumo. Pero me doy cuenta que hay una deuda, que hay otra cosa. Entonces, a ver, no, o sea, yo esto no sabía. Y se va para atrás. O a veces la asumo. Y ya estoy comprando con pérdida también. ¿Sí? Mire, que a veces a nosotros, los abogados, constantemente nos pasa eso. Dice, a ver, yo te vendo mi casa, pero la tengo hipotecada. Así es. Si escuchabas. Entonces la tengo hipotecada. El comprador le dice, a ver, pero entonces yo te pago al banco. Claro. Y me quedo con la deuda. Y me quedo con la deuda. Bueno, el banco le hace un endoso de los títulos de crédito. Y el comprador se transforma en deudor del banco. Y el vuelto, entre comillas, porque ese término normalmente lo utilizamos, se lo da al que nos vende. Claro. Pero ese es un acuerdo. Otra cosa es cuando usted vende algo y no le avisa al comprador que tiene una deuda, que tiene una hipoteca, pero que no ha sido registrada. Claro. O que tiene una deuda, pero que ha conversado con el acreedor y le tiene firmado unos documentos. Pero resulta que, según lo que dice, o establece el Código Civil, asimismo, determina que el que vende una propiedad que tiene un gravamen, el comprador y el vendedor son responsables de esa deuda. Los dos en este caso. Los dos en este caso. No es que el vendedor ya porque le vendió dejó de ser responsable en vez de a la audiencia. No, porque no hubo la información clara. No hubo la información clara. Así es. Eso se llama vicioso, sean estos editorios o cualquier otro tipo de vicios. Claro, porque fueron omitidos al momento que estaban haciendo la transacción. Y bueno, para concluir, volvemos de este corte comercial con más palabras. Gracias. Interesante, la verdad es que toda la conversación, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Créanos que esta tarde hemos aprendido mucho y hemos disipado varias dudas respecto a los trámites, a la plusvalía, a estas ventas que se hacen ficticias, como decíamos, otras cámaras y mucho más. Queremos agradecerle por estar aquí en Palabra de Mujeres. Claro, para mí es un gusto siempre estar atento a los llamados y todo lo que tenga que ver con el aporte a la familia, el aporte a la sociedad, él me tendrá sin ningún interés. Se nos quedaba quizás un asunto. Sí, íbamos a hablar. Del artículo que estábamos hablando sobre los porcentajes. Del 15 y el 25. El 424 del COTAL dice que cuando usted compra un predio o un inmueble, por concepto de áreas verdes y por concepto de racionamiento, debe dejar del 15 al 25 y que cuando lo comprado es menos de mil metros, se debe pagar en dinero de acuerdo a la válvula catastral. ¿Y quién lo paga? Y ¿quién lo paga? Esa es la gran pregunta. Hay dos preguntas. Primero, ¿cuánto mismo es? ¿El 15 o el 25? Eso lo deben regular los municipios mediante una ordenanza. Y luego, ¿quién lo paga? ¿Lo paga el comprador o lo paga el vendedor? La ley general, el Código Civil, dice que todos los impuestos, todos los gravámenes sobre el bien que se va a vender, lo debe pagar el vendedor. Entonces, hay que tener en cuenta muy bien eso para poder empezar la transacción de las transferencias del dominio. Sí, qué interesante como usted lo acaba de decir. Hay que tener en cuenta desde el principio para cuando ya vaya avanzado la transacción, vaya avanzado esto, no nos veamos inconvenientes o se nos retrase la venta o no se haga por último. ¿O no se hagan las negociaciones? Sí, a veces hay cosas, compras, ventas, hay diferentes adquisiciones de bienes que realmente nosotros lo hacemos por la necesidad. Entonces, nos surge satisfacer esa necesidad. Y a veces cedemos a pretensiones cuando desde el inicio no ponemos las reglas claras. Hay que poner las reglas claras y en última no comprar problemas. Yo quiero comprar un bien o quiero comprar algo, pero no quiero comprarme un problema. Y como no quiero comprarme un problema, entonces todo debe estar claro. Hablamos de que en el momento en que hagamos la venta, perdón, vayamos a hacer la compra, tenemos que también tener la información clara, ¿verdad? De que ese bien de repente no esté hipotecado, no tenga algún gravamen deuda, algún gravamen. Claro, mire, hay vicios redditorios o vicios ocultos que el vendedor a veces de mala fe oculta. Disculpen la redundancia, oculta. Ahí, eso lo tenemos a veces muy recurrentemente cuando compramos un vehículo. Hay veces que los motores han sido reparados y el que le vende el vehículo no le cuenta. Así es. Hay veces que incluso el motor puede estar fracturado, puede estar quebrado, roto y soltado y el vendedor le oculta eso. Y luego es complicado cuando la otra persona lo va a matricular porque la impronta ya no se lee, ya no está completa. Mire que todo eso puede suceder. Sí. Entonces cuando hablamos de compra-ventas, cuando hablamos de transacciones, todo debe estar claro para evitarnos un problema. Debe estar claro. Y bien claro, usted lo ha dicho, doctor, con conocimiento de causa, no comprarnos problemas. Se supone que vamos a comprar un bien, una casa, un vehículo donde vamos a pasear o una casa donde vamos a vivir con nuestra familia y nos vamos a llenar de problemas. Después tenemos que pagarle a otras personas, le va a estar levantando hipotecas o pagando deudas que esta persona ha adquirido y que no nos la ha dicho. Así es. Doctor, ya como lo decía Connie, le agradecemos muchísimo, hemos evacuado muchas dudas, esperamos también haber llegado con ese mensaje a usted. Preocúpese más, no solamente de pagar, que es lo que debemos hacer como ciudadanos, que ya lo dijo el doctor, de pagar puntualmente nuestros impuestos, pero preocupémonos de saber qué estamos pagando, por qué lo pagamos, onorquizcámonos de eso, de pagar los impuestos y saber que los estamos recibiendo como unos beneficios hacia nosotros, ¿verdad? Así es, Jessica. Tener claro de que debemos informarnos, no solamente en esto, sino en muchos otros temas. Saber, el ciudadano tiene que saber qué es lo que va a pagar, cómo lo va a pagar, por qué lo va a pagar, porque si soy ciudadano yo pago, pero necesito también yo saber por qué lo estoy haciendo. Es importante que los ciudadanos nos eduquemos. Y también cuando hagamos unas transacciones, como ya lo hablamos esta tarde, saber también quién lo tiene que pagar y cómo lo vamos a realizar. Así es. Doctor, que esta no sea la primera y única vez que lo tengamos aquí en Palabra de Mujer, que usted nos ponle nuevamente con su visita y sus conocimientos aquí. Muchas gracias a ustedes, ojalá que los aportes que hayan hecho hoy hayan servido de algo para ilustrar su bonito programa y que tiene mucha acogida. Inclusive yo a veces me quedo clavo. Nos ha servido de mucho, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y a los televidentes. Gracias también a ustedes. Gracias.